Para abrir una cuenta de OnePribe, simplemente ponemos en Google OnePribe Option, ponemos la primera opción, esto es para Latinoamérica, para Estados Unidos, ni para Europa está abierto, para eso está el Binary Center, Raise Option, hay otros programas que pueden entrar para lo que es opciones binarias. Entonces vamos a abrir nuestra cuenta demo, porque la idea es que practiquen primero antes de entrar a cuenta real, acá tenemos para abrir nuestra cuenta demo, podemos abrir cuenta real, cuenta demo, lo que sí pueden hacer es abrir el mismo correo para real y para demo. Entonces, abrir cuenta, acá donde dice iniciar sesión ponen iniciar sesión demo. Ahora, ¿qué beneficios tiene OnePribe? Muchísimos, porque aquí sí tenemos todos los pares abiertos, tenemos disponibilidad de la temporalidad de 1 a 5 minutos, de 15 minutos y más, entonces vamos a poner la cuenta. Ya me he creado yo, acá está la cuenta real, entonces vamos a poner operar, ya nos vamos de frente a operar. Y nos va a poner la cuenta real, ya nos va a poner la plataforma, y nos va a salir la plataforma. Lo ideal es cuenta demo, pero ahorita la cuenta demo lo tengo con otra contraseña que no recuerdo, lo tengo anotado, pero básicamente para la explicación. Ahí tiene todos los pares abiertos, tienen diferentes temporalidades. La forma de buscar los pares es de la siguiente forma. Ustedes acá ven euro dólar. Estos son las velas. En este momento, a esta hora que está cerrado ya la sesión de Nueva York, no tenemos la temporalidad de segundos, de una a cinco minutos, que acá lo ponen en segundos, pero sí tenemos la temporalidad regular que es de 15 minutos en 15. Lo ponemos acá, es irregular, entonces no puede aparecer aquí. No nos aparece. Tenemos diferentes opciones. De 60 segundos hasta 5 minutos por segundo. Y lo segundo es la opción regular. Lo que está sonando son las alertas que he marcado en diferentes, estos días. Entonces, así que ahorita les voy a mandar esa alerta. Y la opción de tiempos largos. Ahorita no me está dando ni opción regular ni opción de segundos. Ok. Entonces vamos a hacer el simulacro con opciones a largo plazo. Y estos sí son de días. Por ejemplo, si yo pongo ahorita un subo o un baja, va a expirar el 8 de enero a las 15 horas con 45. En ese horario va a expirar la información que yo pueda poner. Ok. Entonces, acá tenemos para poder ver cuántos, cuántos, qué pares tenemos. O sea, el educador nos está diciendo el dólar yen, por ejemplo. Pongo USD, JPY y acá me aparece. Entonces, yo marco el siguiente par. Y ya tengo dos par abiertos. El euro dólar y el dólar yen. Ok. Entonces, y así sucesivamente. Pongo nueva operación. Voy a marcar el par que me dice el educador. Por ejemplo, el euro cat. Le pongo acá en todos. Si no aparece acá favoritos, obviamente que ustedes tienen que ponerle la estrellita marcada para que sea sus favoritos. Si no lo es, ponen en todos y aparece. Y así sucesivamente. Entonces, ya tienen el par. Ya tienen la temporalidad. La opción es de segundos o regulares. Aparecen aproximadamente entre las 5 o 6 de la tarde hasta el día siguiente. Y se va a aparecer acá. Acá ustedes van a poder poner. Si ponen opciones en segundos, van a poner 60, 120 segundos. No va a decir un minuto, dos minutos, sino va a poner en 60 segundos. Este reloj sí no se mueve a comparación de IQ. Entonces, si ustedes ponen operaciones de 5 minutos, cada operación que ustedes pongan, cada vez que abran un par nuevo, váyanse a recalcular acá, ¿ok? El tiempo en el cual van a operar. Y acá sí tengan bastante cuidado de poner la cantidad que van a operar, ¿no? Yo en este caso operaría con un dólar, ya que solo cuento con 50 dólares en el... porque yo cuidaría mi gestión de riesgo. Pero si yo estoy en cuenta demo, a mí me van a dar 10 mil dólares. Yo les sugiero que traten su cuenta demo como que si fuera su cuenta real. Porque van a operar de 100, de 200, de 500 dólares. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tengan una cuenta real de 100 dólares, ustedes van a querer meterle una operación de 100 dólares. Y hay una alta probabilidad de que pierdan en una sola operación su capital. Por eso es muy importante que traten su cuenta demo como si fuera su cuenta real. ¿Ok? Acá en la parte derecha tienen las alarmas. Si ustedes ven las campanitas, ¿ok? Esas campanitas, ustedes pueden poner una alarma. Si el educador dice al precio, si ustedes ven acá un montón de numeritos, son el precio. Muchas veces no les dan todos los números. Les dan los cuatro últimos números o los tres últimos números. Entonces, ustedes vayan familiarizándose con eso. Ya para eso ustedes han visto parte de la academia. ¿No? Los videos básicos, los videos que les recomiendo siempre. Introducción a la plataforma que tenemos justo hoy a las 6. Entonces, las personas nuevas, les sugiero que no se pierdan todo lo que es el sistema, que es muy poderoso y ahí tenemos muchísima información. Entonces, acá, por ejemplo, ya que yo le ponga una alarma abajo en la parte. Recuerden que si te ponen abajo es una compra y si te dan una alarma arriba es una venta. Ese tip se los doy porque a veces estamos, cuando somos nuevos, estamos viendo que si estamos poniendo la alarma pensamos que es una compra y no. Bueno, si el educador, porque estas operaciones son súper cortas, entonces si me da una alarma arriba, sé que voy a poner un baja o un put, como dice acá. Y si me da la alarma hacia abajo, sé que voy a hacer una compra, un botón verde. Entonces, acá yo les pongo la alarma, si se dan cuenta. Yo puse una alarma y si la velita de acá choca la alarma, va a sonar una alerta. Entonces, yo voy a poner un sube en este caso y de acuerdo a los minutos que me dijo el educador, ¿ok? Mis velitas, cada velita que ustedes ven acá es de un minuto. Están formados de un minuto. Yo puedo cambiarlos, claro que sí. Acá donde dice el pad y dice un minuto, yo puedo hacer clic y puedo poner la vela de cinco minutos, quince minutos, una hora, cuatro horas, un día. Tal cual lo tienen en TradingView, que es la plataforma donde se opera. Si se dan cuenta, acaba de chocar a la alerta. Entonces, si el educador me hubiera dicho, tocando en el precio que acabo de poner, a una operación a cinco minutos, yo ya tengo la operación a cinco minutos. La gestión de riesgo lo manejamos independientemente del capital de cada uno y de ahí le pondría un sube. Ahorita no voy a poner ningún sube porque esta operación termina en un día 23 horas, o sea, casi dos. Ok, porque no hay opciones en este momento de 60 segundos ni opciones regulares. Exacto, Platinum Option es para Estados Unidos, chicos. Ahí chequen las personas que están con sus prospectos de Estados Unidos, Platinum Option. Ya, genial. Gracias, Bruno. Bueno, entonces nos vamos a ir ahora sí a buscar la otra plataforma que se llama IQ Option. Ok, esta plataforma de igual forma es para Latinoamérica, IQ Option. De igual manera vamos a crear una plataforma. Nos vamos acá a poner en Google IQ. Nos va a aparecer varios. Pongan el primero, cuenta demo. Y también igual creen con un correo. Aquí sí la diferencia, no hay cuenta demo aparte ni cuenta real aparte. Todo tiene en uno solo. Solamente por un clic cambiamos. Y acá está que me demora el internet, pero igual. Ya está. Está cargando el IQ. Voy a poner mi correo. Voy a poner mi contraseña. Yo lo que sí les sugiero es que el correo que ustedes pongan es la que más usan. Porque si se olvidan, como me olvidé hace un rato, yo ¿cómo lo recupero? Pongo olvide contraseña. Aquí me recupero. Comenzar gratis. Acá todo es solamente dar cada uno de sus datos, su email, su contraseña. Y nos vamos directamente a IQ. Ok. Esta es la plataforma de IQ. Va a aparecer en líneas. Va a aparecer en segundos. ¿Cómo lo vamos a configurar? En la parte de aquí abajo. De acá abajito donde está la hora. La hora acá en la parte derecha inferior. Tenemos una ruedita que dice configuración. Entonces, acá ¿qué vamos a configurar? Primero la hora y el idioma. Ok. Entonces, eso es lo primero que nosotros configuramos para poder entenderlo. Pero si sabe en inglés, va a cambiar. Entonces, me voy a la hora, Panamá, Bogotá, Lima y Español. Eso es lo primero que yo configuro aquí en mi IQ. Luego, yo lo que sí a mí me gusta el tema es que se vea claro. ¿Cómo voy a buscar? Y de ahí ya que se cambie esto, yo voy y lo cierro. Ya para mí ya está configurado la hora y como a mí me gusta la parte clarita de fondo. Ahora, ¿qué más? En la parte izquierda inferior tenemos tipo de gráficos. ¿Lo puedo cambiar a velas? Claro que sí. Acá dice velas. Entonces, pongo clic a velas. Ya se ven mis velitas. Ok. ¿Tenemos diferentes tipos de velas? Sí. Las velas huecas. Tenemos barras que son totalmente diferentes, pero para familiarizarnos, porque siempre vamos a estar dando velas. Estamos viendo velas. Entonces, yo les sugiero que estén tal cual. Ven al educador para que se familiarice. Y en el siguiente círculo ven 10 segundos. Entonces, cada velita que ven ahí tiene 10 segundos. Entonces, yo le quiero poner a un minuto para poder ver mejor mi entrada de precio. Y la demás son herramientas. Estas son herramientas para yo poder poner mis líneas de tendencia, mis soportes y resistencias. Y eso, las personas que todavía no entienden, no se preocupen. Que a medida que se van educando, van a ir entendiendo. Y lo que está acá son indicadores en el cual los educadores usan en TradingView. Y acá también muchas veces las estamos usando. Ahí ya los chicos que ya están teniendo resultados, usan sus indicadores para que se puedan ayudar al análisis. Y definitivamente siempre nos estamos guiando de nuestros educadores. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo busco el par acá, Katy? Acá en donde dice más, yo pongo abrir nuevo activo. Yo me voy a dar cuenta qué tipos de pares están abiertos. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Ojo, mira, acá ustedes tienen binarias, digital, forex, acciones, criptos, materias primas, fondos. Sugerencias. Binarias. Digital se parece a binarias, pero tiene una diferencia. Entonces, como yo no manejo mucho digital, yo la verdad no lo recomiendo. Hay personas que sí operan en digital. Forex. Acá no recomendamos operar forex porque los express son muy caros. ¿Qué significa el express? Que son cuando uno pone la operación, el costo que se queda, la plataforma es elevada. Entonces, lo recomendable es MetaTrader 4, acciones. Bueno, acciones sí, operamos con Carolina. Y nos concentramos acá binarias. ¿Cuáles son los pares que están abiertos? Todos los pares que están sombreados. En esto sí tenemos ciertas limitaciones. Todos los que están sombreados, ustedes que ven, están abiertos. Pero acá en la parte donde dice 75% y 72, quiere decir que el AUDUSD tiene tiempos cortos y tiempos largos. A la izquierda son los tiempos cortos, a la derecha son tiempos largos. Por ejemplo, el NZDUSD solo tiene tiempos largos. ¿Para qué significa tiempos largos? Acá en IQ, de 15 minutos en 15 minutos. ¿Ok? Entonces, yo puedo poner el AUDUSD. Y se me abre otra ventanita con ese par. ¿Ok? Acá a la derecha, de igual forma, tenemos el tiempo. ¿Qué ven? Acá tenemos tiempos cortos, tiempos largos. Este tiempo corto va a caducar en 36 segundos. Y de ahí se va a cerrar el tiempo corto y se queda en tiempo largo. Algo mega importante es que ustedes vean cuánto está pagando. Si la plataforma te paga menos del 50%, como lo va a hacer en un minuto, va a empezar a pagar el 20% porque esta plataforma ahora se pone así. No te recomiendo operar. Ponte cuenta demo. Acá está la cuenta demo. Tú pones aquí nada más en esta flechita y te cambias a tu cuenta de práctica. Ya está. Ahí opera como quien practicas. ¿Ok? Entonces, acá en el euro yen tenemos, ya se cerró el par, dólar yen. A ver, vamos a ver. Están tiempos largos. A ver, ¿qué par está con tiempos cortos? El euro dólar. Miren, acaba de cambiar a 20%. Fíjense, 20%. Entonces, acá no voy a operar en cuenta real. ¿Por qué? Porque yo voy a ganar menos y voy a perder más. O sea, definitivamente un 75% me está pagando un buen porcentaje el broker. No voy a ganar. Si yo pongo una operación de 10 dólares, no voy a ganar 10 dólares. Voy a ganar el 75% de la operación. Pero si yo pierdo, yo pierdo el 100%, o sea, los 10 dólares. Pero en este caso me va a pagar solo el 20%. O sea, mejor me pongo a practicar. Y me pongo una cuenta demo. ¿Ok? Y de igual forma, acá en la parte derecha, si ustedes ven la campanita, son las alarmas. Vamos a quitar estos indicadores. Entonces, acá me pongo las alarmas. Miren de qué manera. Voy acercándome a lo que me dijo el educador de acuerdo al precio. Y le presiono la campanita y ya está la alarma. Suena la alarma y dependiendo qué me dijo, yo voy acá. ¿Cuántos minutos? Si me dijo 5, si me dijo 2, si me dijo 3, yo estoy de acá. Eso sí, acá a medida que va pasando el tiempo, les sugiero estar refrescando. No tienen que estar acá con el reloj porque, si se dan cuenta, yo le pongo acá en 2 minutos. Pero no si en 2 minutos, sino 2 minutos 23. Y así va restando. Y este reloj al final va a terminar acá, en el número 1. Por eso es medio importante. Ni bien llega la alarma o el precio que te han dicho, que veas primero tu reloj. De igual forma, el importe de la operación que vas a poner, dependiendo del capital que vas a ingresar, trata tu cuenta demo como si fuera tu cuenta real, posterior. Y un sube, un baja, un compra o un baja. En este caso, si yo le puse la alarma abajo, es un compra. ¿Ok? Y si quiero sacar la alarma, entonces pongo acá el X y chao. Ya está. Gracias. Gracias.